Hola, vamos a hacer el problema de Redox de julio de 2022 de Química de la Comunidad Valenciana para el vídeo de Erla Tentamente. Es un ejercicio de Redox. Todo me da la reacción. Trabajamos con peroxida de hidrógeno y reaccionamos con plenarato potásico y tenemos esta reacción. Como siempre, el biotecente habitual nos pide que escribamos las semirreacciones de oxidación y de reducción, así como la ecuación química global ajustada. Bien, vamos a hacerlo por pasos. Ya sabéis que la hidrotación les recomendamos primero ionizar la ecuación. ¿Qué se ioniza? Pues vamos a recordar que se ioniza, sales, ácidos y bases. Los óxidos no los vamos a ir evitando. Por lo tanto, el agua oxigenada, el superóxido, no se ioniza. ¿Vale? Lo dejamos como este. Estamos escribiendo la ecuación iónica sin ajustar. Vale. Luego vamos a por la oxisal, que se permanece por potásico, que va a abrir el potasio acuoso, más RnO4. Como el potasio tiene una carga positiva, el MnO4 tendrá también una carga negativa. ¿Vale? El ácido sulfúlico se despertonará. Sabemos que si quisiéramos el ácido base tendríamos que poner 2 delante, pero aquí no vamos a poner todavía la masa. Por lo tanto, solamente pongo los protones, que tienen carga positiva, más el SO4, que ahí no tendríamos 2 protones, pues de SO4 tendríamos que tener 2 cargas negativas, porque 2 en la carga de protones, 2 positivos y 2 negativos. ¿Vale? Luego, el oxígeno no se ioniza. El MnSO4 es una oxisal también. El SO4 ya sabemos que es el SO4 2-. Por lo tanto, la carga del manganeso tiene que ser más 2. 2-. Y todos acuosos. El SO4 del K2SO4 sería también 2 de potasio más, más SO4 2-. Como el SO4 ya lo hemos puesto, solo pongo el potasio sin la masa. Acordaos que la masa la dejamos para después. ¿Vale? Y por último, el agua. Como veis, el SO4 solo lo pongo una vez, porque luego ganamos el ajuste. ¿Vale? Ya tenemos esto y ahora vamos a escribir los números de oxidación. ¿Vale? Bueno, aquí hay que tener cuidado con el peróxido, porque el número de oxidación del oxígeno siempre es menos 2, ¿vale? Menos cuando se combina con el flujo y en el caso de los peróxidos, que es menos 1. Menos 1 por 2. Sabemos que aquí el hidrógeno es más 1, pero es más 1 por 2, 2. Menos 1 por 2, menos 2 y se va. Los monotómicos siempre es la carga del ion. Voy a hacer que son más rápidos. Y luego aquí tenemos que llegar a menos 1. El oxígeno es menos 2, menos 2 por 4, menos 8. Como tengo que llegar a una carga negativa, el mantelizor tendrá que ser 7. ¿Vale? En el SO4 es el oxígeno por 4, o sea, el oxígeno es menos 2 por 4, menos 8, pero tenemos que llegar a menos 2. El azúcar va a tener que ser 6. Las sustancias monoatómicas, 0, ¿vale? O las que sean biatómicas, 0. Más 2, que no saltaba antes, que presunían. Este es lo mismo que hemos hecho aquí, de las 2 en las 6. Y en el agua, que nos insumideces, de los 2 y las 1. Tenemos que ver quién cambia, ¿vale? Claro, aquí podemos ver que el oxígeno lo tenemos aquí, que va a cambiar a 0, pero aquí tenemos de menos 1 a menos 2. ¿Cuál hacemos? Bueno, pues si tenéis lío, vamos a ver primero el otro que carga del ejemplo que tengamos, ¿vale? Dijémonos que el margen ESO nos cambia de más 7 a más 2, ¿vale? Pues aquí se tiene un cambio claro, donde estamos reduciendo el número de oxidación. Como disminuye el número de oxidación, decimos que es una reducción. Porque si lo veis, estamos ganando electrones. Recuerden que las reducciones ganan electrones, ¿vale? Vale. Entonces, si aquí estamos a buscar tener una reducción, la otra energía que tenemos que tener es una oxidación, ¿vale? Y además, siempre que tenemos agua oxigenada, va a estar involucrada agua oxigenada. Entonces, aquí tendríamos... Y nos damos cuenta que estamos pasando de menos 1 a 0. Está aumentando el número de oxidación. Y por lo tanto, esto va a ser una oxidación, ¿vale? Claro, también está cambiando aquí este. Que me podéis decir, puede cambiar este de aquí a aquí. Pero siempre que tengamos agua oxigenada, tenéis que tener en cuenta que sí que tenemos que... con que tenemos que trabajar, ¿vale? En otros casos, en otros problemas, normalmente no lo van a poner tan complicado. Y si hay algo que cambia dos veces, lo que tendréis que fijar es que si no tengo una reducción, el otro tiene que ser una oxidación, que puede ser un truco que podéis utilizar. Por lo tanto, el primer apartado que impone, que es escribir la semirreacción... de reducción y la semirreacción de oxidación. Entonces, aquí ponemos la reducción, que es que el MRO4 menos acuoso pasa a MR2 más acuoso. Aquí, siempre, lo primero que tenemos que hacer es el ajuste de masas, ¿vale? Cuando hagamos las semirreacciones. Lo primero siempre es el ajuste de masas que no sean oxígeno ni hidrógeno. Como vemos que tengo un manganeso y un manganeso, eso está bien, ¿vale? Una vez tenemos hecho eso, hacemos el ajuste de masas de oxígenos e hidrógenos. En este caso, estamos en medio ácido, aquí tengo cuatro oxígenos, pues añadimos tantas moléculas de agua en el otro lado como oxígenos tengamos. Y esto me genera, ocho protones al otro lado, ¿vale? Bien. Está agregando el agua es líquido, pero miro cómo lo ha puesto en el ejercicio por saras. Vale, lo tenemos aquí. Y una vez tenemos eso, vamos a poner el número de oxidación que cambiaba para calcular el número eléctrico de electrones, ¿vale? Entonces, aquí vemos que estamos pasando de más siete a más dos, ¿vale? Entonces, tendré que añadir electrones. ¿Cuánto lo voy a añadir? Pues cinco paradas negativas, los añadimos aquí, cinco electrones, ¿vale? Porque cinco paradas negativas más siete positivas me va a dar dos, ¿vale? Y ahora escribimos la semi-reacción de oxidación, que es H2O2 acuoso para dar oxígeno. Claro, aquí como siempre, el balance de masas va a tener que ver con oxígeno-hidrógeno. Entonces, directamente vamos ahí. Nos damos cuenta que tenemos dos oxígenos en un lado y dos oxígenos en el otro. Por lo tanto, simplemente tengo que añadir aquí dos protones. ¿Vale? Y aquí la carga, en el oxígeno estamos en menos uno, y aquí estamos en cero. Pero aquí tenemos dos, dos, o sea, por átomo estamos añadiendo aquí un electrón, pero como tenemos en cada caso dos, ¿vale? Tenemos por tanto que añadir dos electrones. Por lo tanto, para igualar las cargas, voy a tener que multiplicar, como no tengo ningún común múltiplo, aquí multiplico por dos, y aquí multiplico por cinco. Vale, vamos a sumar, y esto lo va a dar la ecuación iónica ajustada. Vale, hay que acordarse siempre de multiplicar, ¿vale? Bueno, aquí si queréis los electrones y os vamos a tachar, porque en ambas partes vamos a tener diez. Y empezamos, dos por este de aquí, sería dos por el avión, más dos por ocho, dieciséis, más cinco por el agua. Vale. Y ahora lo tomo a la derecha. Dos por el catión, más dos por cuatro por el agua, más cinco de oxígeno, más diez de protones. Y aquí siempre os recomiendo que verifiquéis, porque aquí suele haber un montón de errores. Cuando yo corrijo exámenes, me doy cuenta que, por una nota, entonces, no he multiplicado estos dos, por uno de ellos, ya os veáis, ¿vale? Entonces, es muy importante, importante que reviséis. Además, aquí, vamos a dejarlo un poquito más, mejor, porque no nos quiero es protonesis. Aquí tenemos diez, aquí tenemos dieciséis, vamos a dejar con seis. Nos restamos los que tenemos a un lado. ¿Vale? Y esta sería, por tanto, nuestra reacción iónica ajustada, ya que nos escribí la ecuación molecular, que es la que me piden ajustar. Y para ello, tenemos que poder ver, un poquito, la inicia, ¿vale? Y la voy a poner aquí. Y yo voy a ir haciéndolo según este orden, porque así, me doy cuenta que no me olvido de acá. ¿Vale? Entonces, hago oxigenada, la voy a copiar. Tengo, ya hago oxigenada, tengo cinco, la tacho, la pongo aquí, y aquí ya le he puesto, la voy tachando. Esto lo hacéis en sus cienfus de examen, ¿vale? Más, el KMN4, el perpatalato, veo que viene de aquí, ¿vale? Que tengo dos, como tengo dos de este anión, pues tengo dos de KMN4. Este también lo he puesto, y este también. Y de sulfúlico, tengo seis protones, pero aquí tengo dos, con lo cual, para tener seis protones, tengo que poner tres de sulfúlico. Porque tres por dos son seis, ¿vale? Y he puesto también estos de aquí, con estos de aquí. Ahora me voy al oxígeno, oxígeno tengo cinco. Ya lo he puesto también. El MN4 viene de aquí, tengo dos moles del catión, pues tengo que tener dos moles de la molécula. Ya lo he puesto también. Esta va a ser la que se ajusta por pantel. Y el agua, tengo ocho. Que no me olvide de poner, me he puesto por pantel, que es el K2, es el cuatro, ánimos. ¿Vale? Entonces ahora vamos a ver si tenemos que hacer alguna cosa extra. ¿Vale? Y ahora, por lo primero que es sucio, pongáis los átomos que tenéis en cada lado. Hidrógeno, oxígeno, potasio, organeso, el oxígeno que hemos puesto, el hidrógeno también, azúcar. ¿Vale? ¿Cuántos tenemos de hidrógeno? Hidrógeno tenemos dos por cinco, diez. Más seis, tenemos dieciséis. ¿Vale? Y en este lado tenemos ocho por dos, dieciséis. Lo tenemos. Oxígeno, tenemos cinco por dos, diez. Más dos por cuatro, ocho, dieciocho. Más tres por cuatro, doce. Yo ya saco la calculadora, porque si no, me li. Entonces, bueno, cinco, vamos a hacerlo todo por calculadora. Cinco por dos, más dos por cuatro, ocho, más tres por cuatro, doce. En total tiene que haber treinta oxígenos. Vamos a ver aquí cuántos tenemos. Cinco por dos, diez. Más dos por cuatro, ocho. Más ocho, más cuatro. Treinta. Con lo cual, esto me está diciendo que esta molécula va a ser solo, porque los tenemos bien. De potasios tenemos aquí dos, y aquí otros dos, también está bien. Mangalesos tenemos dos manganesos y dos manganesos. Perfecto. Esto aquí también. Y de azufres tenemos tres, o tres aquí, y dos que tengo aquí, más uno de aquí, tres. Por lo tanto, esto me dice que eso viene el ejercicio y que esta reacción está ajustada convenientemente para el apartado. Y ahora una vez tenemos limpia la pantalla, vamos a hacer apartado ver con nuestra ecuación ajustada. Para determinar el contenido de el agua oxigenada, 50 mililitros de la muestra de agua oxigenada que contenía exceso de ácido sulfúrico, se hicieron reaccionar con una disinución de K-4 de concentración esta que tenemos aquí. Me dicen que se necesitaron 24 mililitros de la disinución de K-4 para que la reacción se completase. Calcular la concentración de esto. ¿Vale? Es decir, me están viendo la concentración de agua oxigenada y me está dando el volumen. Me tomó 50 mililitros. ¿Vale? ¿Pasa la concentración que me va a faltar? Pues el número. ¿Vale? Me dicen que tenemos exceso de sulfúrico, con lo cual no me tengo que preocupar y que de K-4 la moralidad es 0,225 molar. Necesitamos 24 mililitros. ¿Vale? Muy fácil. Por lo tanto, aquí, ¿qué me están diciendo? Los moles que se han necesitado. Ahí yo sé que esta reacción estequiométrica es 5 a 2. Vamos a calcular los moles que se han utilizado para saber aquí los moles que hay y así poder calcular la concentración. Pues vamos a poner el cálculo de moles de K-4. y esto de los moles es igual a la concentración por el volumen en litros. La concentración me la dan que es 0,225 y el volumen en litros es 24 por 10 al menos 3. Vamos a ver cuánto me da esto. Esto es 0,225 por 24 exponencial al menos 3 y me da la concentración de 5,4 por 10 a la menos 3 perdón, no me voy a decir no me da un número de moles de 5,4 por 10 a la menos 3 moles de K-4. Yo sé que la relación es 2 a 5 pues escribo ese factor. yo tengo 5,4 por 10 a la menos 4 moles de K-N-N-O-4 y yo sé que según mi relación estequiométrica 2 moles de K-N-N-O-4 se necesitan para que reaccionen 5 moles de H-2-O-2 aquí me ha faltado una palabra moles. ¿Vale? Una vez que tenemos aquí los moles lo voy a hacer por pasos para que lo veáis ya lo tenemos en moles de K-N-N-O-4 es decir al resultado anterior lo tengo que multiplicar por 5 y dividir por 2 y esto me da 0,0135 moles de agua oxigenada para saber la concentración yo sé que la concentración es igual al número de moles partido de 1 litros como el número de moles lo acabamos de calcular lo único lo que me queda hacer es dividir por 50 que tengo que pasar a litros por lo tanto a esto lo dividimos por 50 exponencial a menos 3 y esto es igual a la concentración que me están pidiendo que es 0,27 volar y el ejercicio estaría acabado espero que lo hayáis entendido un saludo a best a Gracias.